... El día de San Juan de Ávila se extendió por todo el 10 de mayo... ...desde la mañana con la recepción ofrecida por la Corporación Municipal... ...al Cardenal Dadaria, hasta la noche con la celebración... ...de la solemne procesión extraordinaria de la imagen y reliquia de San Juan de Ávila... ...con motivo del año jubilar que se celebra por el 450 aniversario de su muerte. En las dependencias del Castillo de Montilla, el alcalde Rafael Llama... ...junto a la Corporación Municipal recibían al Cardenal y al Obispo de Córdoba... ...en una jornada muy especial porque se conmemoran... ...los 450 aniversarios de la muerte del maestro... ...y un año jubilar del que Montilla se siente orgulloso, dijo el alcalde. Una fiesta para que todo el pueblo rememore estas grandes figuras históricas... ...y su patrimonio, además de su vida espiritual... ...fueron las primeras palabras del Cardenal Dadaria... ...que subrayó la gran alegría que supone para él estar presente... ...en la festividad de San Juan de Ávila... ...al que calificó como faro en la España de los siglos XVI y XVII... ...y que pidió siguiéramos honrando como se merece. El Obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández... ...destacó la presencia de Monseñor Ladaria... ...y recordó que todos los obispos, sacerdotes y cristianos de España... ...están unidos en torno a la figura de San Juan de Ávila... ...en el Día del Patrón. Después, en el castillo quedaba inaugurada la exposición de San Juan de Ávila... ...que contiene su cronología, los lugares en que residió... ...y los hitos de su vida sacerdotal. Tras la recepción dispensada por las autoridades... ...el Cardenal y el Obispo visitaron los lugares habilistas... ...y se dirigieron a la Basílica Pontificia... ...donde se conservan sus restos mortales... ...para celebrar la Santa Misa junto a 200 sacerdotes.